¿Cuál es la semana de la semana? ¿Cuál es la semana de la semana? ¿Cuál es la semana de la semana? ¿O todavía vais a esperar? Sí, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Como os había dicho la semana pasada, su pie derecho estaba fantástico y así sigue. El pie izquierdo sigue teniendo alguna molestia. Y ahora la clave es ver cómo soporta, cómo evoluciona con el trabajo ya de impacto en pista. Bueno, el trabajo de baloncesto, propiamente dicho. Si la evolución es positiva, pues claro que se incorporará. En Zaragoza, perfil Porfirio, ¿no? Un equipo baloncesto quizá muy directo. Si pueden, que les gusta correr. Supongo que eso es lo primero que vais a esperar con este partido. Sí, Porfirio tiene una filosofía que lleva muchos años aplicando, con mucho éxito. Y lógicamente sus equipos también son muy reconocibles en ese aspecto. Un equipo puede intentar correr. Y si no pueden anotar, pues jugarán en la primera oleada, pues jugarán acciones de transición. Buscando esos objetivos, explotar las ventajas que tienen. Y si no, pues en la media pista, bueno, pues también es un equipo con mucha riqueza. No solo pick and roll, sino salidas bloqueadas, balón interior, muchos juegos sin balón. Bueno, un equipo reconocible. Es decir, actualmente Gino es un poco que creía que el control del ritmo de partido podía ser determinante. Que ellos van a intentar correr y, a lo mejor, pues intentaría frenar un poco. Bueno, lo cierto es que jugamos el mismo número de posesiones un equipo que el otro. Desde la llegada de Porfirio, que ya hace 15 partidos, si no me equivoco, más o menos. Estamos los dos en el mismo número de posesiones, por lo tanto, en el mismo ritmo. Nosotros también intentaremos correr siempre que podamos, porque es algo que queremos hacer. Y si no, pues en desarrollar el juego de media pista, el juego en transición. Yo creo que más que el ritmo, pues la clave volverá a estar en el control del rebote. Porque la semana pasada jugamos con el Madrid, que era uno de los mejores. Y Zaragoza también es uno de los mejores equipos en el rebote ofensivo. No solo por la potencia de sus cincos jugadores interiores, sino también con exteriores que cargan mucho el rebote. Eso será lo primero, porque para poder correr y demás, primero tienes que rebotear. Entonces, yo creo que esa será una de las claves del partido, junto con nuestra defensa del uno contra uno. Porque Zaragoza es un equipo muy agresivo en uno contra uno. Como bien decías tú, que intentan atacar inmediatamente, generar ayudas. Y nuestra fortaleza en el uno contra uno, pues es la clave. Hay Mara, son 17 años, pero cada vez atrae más focos, cada vez más minutos. Por el scouting, por lo que habéis visto, ¿es ya una realidad con un margen todavía enorme? Sí. Tienes la respuesta en la pregunta. Es una realidad, porque hay cerca de 14 puntos en un partido de liga andesa, no estaba al alcance de cualquiera, con un futuro enorme. Yo creo que el futuro de Adai, y repito que es una valoración desde fuera, porque yo no lo conozco personalmente, pero todo apunta a que va a ser un grandísimo jugador, porque no solo su capacidad para anotar, sino que cuando lo ves en la pista, pues tiene una madurez impropia de sus años. Y eso se ve en su colocación, en su capacidad de pase, que es algo increíble. No solo técnica, capaz de pasar con las dos manos, sino táctica, de dar el pase correcto en el momento apropiado. Y seguro que físicamente tiene mucha capacidad de mejora, pero yo creo que ya es una realidad, porque ya hace números de jugador importante, pero creo que el futuro de Adai es excepcional, que nos va a dar muchas alegrías en el básquet español. ¿Y Sanroz ahora es, no sé si el termómetro un poco, el líder del equipo? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que es un jugador que puede jugar en todas las posiciones del perímetro, y en el 4 incluso, también con una experiencia y un bagaje muy importante. Es un jugador con carácter, que toma tiros importantes, que hace el trabajo sucio, sucio en el sentido más positivo de la palabra. Defiende, rebotea, corre el campo, está promediando más de 4 asistencias por partido. Es como si fuera el base del equipo. Es un jugador fantástico, con una carrera fantástica, que ya aquí está demostrando el porqué ha tenido esa carrera. Lo que digo es que, por mi parte, solo dije nada una vez, en Zaragoza, ¿esas cosas pesan el ánimo de alguna manera o es antiguo tiempo? No, porque es simplemente un dato estadístico, yo creo, porque siempre os digo lo mismo, un dato periodístico más que estadístico. Pero esta plantilla nunca ha jugado en Zaragoza, entonces ni es el mismo Zaragoza y nosotros somos el mismo Gradoiro. Estas cosas, bueno, son datos que están ahí, pero nosotros creemos que tenemos el 100% de posibilidades de ganar. Cuando digo el 100% me refiero a que vamos a ir con toda la intención del mundo de ganar ese partido, como no podía ser de otra forma, y que ese tipo de datos, bueno, yo creo que se quedan un poco para la historia. Y eso quiere decir que hemos jugado muchas veces en Zaragoza. Vale, yo quería preguntarte, en relación con el partido de Madrid, al equipo le costó un poco entrar en ataque, sobre todo en el aspecto exterior, pero tuvo una capacidad de lucha que le permitió estar a la altura de un equipo como el Real Madrid, pese a ese factor negativo inicial. ¿Crees que esa capacidad de lucha le permitirá lograr hoy o ganar más partidos como contra el Zaragoza, como un equipo físico y duro? Sí, es importante tener esa capacidad de reacción y de trabajo defensivo y de pelea cuando, como bien decías, no tienes un día muy acertado. El partido contra el Madrid, los dos primeros cuartos fallamos, no solo muchos tiros abiertos, sino muchas bandejas, porque tres bandejas son muchas bandejas, son acciones de uno contra cero prácticamente. Y sí, es importante que cuando las cosas no te van bien, en ataque seas capaz, desde la defensa, de hacerte fuerte. Porque además, y también me repito siempre en las ruedas de prensa, una mejor defensa te va a hacer ser mejor en ataque, y viceversa, un mejor ataque te va a hacer ser mejor en defensa. Y por supuesto que esa capacidad de lucha, o esas situaciones que no tienen que ver con el talento ofensivo, pues es algo en lo que tenemos que estar siempre muy bien, porque nos va a ayudar. Y luego una pregunta que realmente se puede interrumpir, es que otro equipo seguramente, que has encontrado con alguno de sus escutidos, como si no es un antiguo, y tal. Y es un poco cómo valoras tú el de encontrarte con los jugadores que pasaron por tus manos, cómo ves su evolución, y demás. Bueno, pues siempre es una alegría, porque son dos chicos que dejaron muy buen recuerdo aquí. O sea, él estuvo aquí tres años iniciando su carrera, ¿no? Como jugador profesional, y tanto él como Trippi son muy buenos tíos, muy buenas personas, muy buenos profesionales. Siempre es bonito encontrarlos en las pistas, nos saludaremos, nos abrazaremos. Y respecto a la evolución, pues a los ve muy asentados en la liga, ¿no? A los dos súper asentados, haciéndolo francamente bien, y tanto a uno como a otro le quedan años y años de carrera profesional. Y bueno, pues pensar que has aportado algo a que eso sea así, bueno, pues es una alegría, igual que ellos nos ayudaron en su día a lograr nuestros objetivos como club.